¡Acho! 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 ¡Como dice! ¡Acho! 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 ¡Cantando! ¡Acho! 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 ¡El coro! ¡Acho! 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 ¡Everybody! Lo chupa tú, lo chupo yo, chupemos caramelo Lo chupa tú, lo chupo yo, chupemos caramelo Hello, ¿cómo está señorita? Vamos, yo la invito a la pista Vamos a bailar y a chupar caramelo, ya tú sabes, yo me siento gomelo Esta noche huelo nuevo, estoy sudando billetes Con la cresta parada, tú sabes, aquí no hay más nada DIY en los controles, haciendo lo que nos gusta hacer los meques Con muchos roles, ja, 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 ja Chupa tú, lo chupo yo, chupemos caramelo ¡Acho! 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 ¡Como dice! ¡Acho! 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 ¡Cantando! ¡Acho! 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 ¡El coro! ¡Acho! 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 ¡Arriba! Lo chupa tú, lo chupo yo, chupemos caramelo Lo chupa tú, lo chupo yo, chupemos caramelo Estamos ya en la nave, le estamos dando a la clave Seguimos bien relajados, andamos bien suave, estrenando cool Ya tú sabes, tomamos Red Bull Esta rumba se puso bien full, con Marco Polo la rumba se prendió Por supuesto, también el DIY Ya tú sabes, también la que hay Esta rumba se prendió Muevelo, mueve lo mami y el lobo Mueve tu cadera ya, mueve tu cintura ya Mueve eso para acá, para adelante y para atrás ¡Acho! 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 ¿Cómo dice? ¡Acho! 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 ¡Cantando! ¡Acho! 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 ¡El coro! ¡Acho! 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 Ya tú sabes, Marco Polo Y el DIY El control Controle Ya tú sabes ¿Qué hay? I-Q-Wai ¡Digüay!